El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este miércoles el Pacto por Oaxaca con el fin de impulsar el desarrollo económico del país. Durante el evento en el Centro Cultural de Convenciones de Oaxaca, el presidente, acompañado del gobernador Alejandro Murat, indicó que este pacto es posible por el trabajo unido de empresarios, gobierno y sociedad civil. Gracias. Expresó que el desarrollo del sur sureste es un asunto de justicia, ya que en los últimos tiempos se abandonó a esta región del país. El Pacto por Oaxaca fue firmado este miércoles por nueve gobernadores de la región. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.